Durante la última visita del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Zegnini, al Cantón de Osa, se informó que prácticamente quedaba descartada la posibilidad de que se construyera un aeropuerto internacional en Ciudad Cortés. Ante esto, el alcalde de Osa, Alberto Col, dijo que la iniciativa no se puede descartar, principalmente porque ya se cuenta con los estudios correspondientes y también con el terreno. Por esa razón afirma que la municipalidad asumiría el proyecto y buscaría los recursos para que se concrete. Para ello afirma hay varias opciones que se tendrían que analizar en el Consejo Municipal. Lo único que nosotros necesitamos es la decisión política y yo creo que la ley nos ampara, la constitución política nos ampara a tomar las decisiones en la administración de nuestro territorio. Si el Estado costarricense o el gobierno central no cree en que el clamor de la población es un aeropuerto, pues nosotros sí creemos y estamos haciendo todo lo que sea necesario para lograrlo. ¿Y la plata? La plata vendrá, así como viene a través de empréstitos, a través de coinversión, a través de... hay un sinfín de herramientas financieras para un proyecto de esta naturaleza. El jerarca municipal dijo que en Osa esperan las explicaciones del por qué el proyecto no va, al parecer. Sin embargo, a la fecha no tienen ningún comunicado por parte del MOP. Estamos claros de que si el gobierno no lo quiere, nosotros sí. Y vamos a buscar la alternativa legal que nos permita cumplir con ese sueño y con ese anhelo y con esa enorme necesidad para generar oportunidades al país. Pero ya el gobierno anunció que no lo va a hacer. Bueno, todavía no nos ha explicado, todavía no nos ha explicado, nos debe una explicación y en eso estamos trabajando todas las organizaciones sociales y políticas de la zona sur para exigirle al gobierno que determine y defina por qué razón, cuál es la razón. No le vemos una razón de peso desde ningún punto de vista para lo que ellos han venido diciendo. Paul dijo que no hay un criterio técnico para descartar este proyecto. Me parece que más bien son conjeturas que se han externado, pero no hay un criterio claro. Yo siento que el gobierno va a tener que meditar un poquito este tipo de decisiones. Simplemente me parece que es una conjetura o que es una ocurrencia decir que no va a un aeropuerto en el que se ha trabajado durante los últimos 12 años con un estudio de impacto ambiental, con una serie de análisis muy fuertes, muy concienzudos, donde instituciones del Estado han estado compenetrados ahí y ahora simplemente por una decisión antojadiza se dice que no va al aeropuerto. Finalmente, digo que si el gobierno descarta el proyecto, en definitiva, la Municipalidad de Osa lo asumirá.